Muy buenas chicos y chicas, aquí VladTisi en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un vídeo bastante esperado y que muchos me preguntáis en los directos y es Oye, Plak, ¿cuál es el mejor tanque? ¿Qué tanque debo usar? ¿Tengo este y este y este? ¿Tú cuál meterías? Pues bueno, hoy os traigo un vídeo, no es un top, pero sí es un vídeo explicativo para saber qué tanques hay que utilizar o cuáles me están ayudando por ejemplo a mí más A la hora de avanzar, cuáles te pueden ayudar más, para qué sirve cada tanque y a cuál le podéis subir y cuál podéis meter en vuestras formaciones Más adelante haremos una tier release más completa y haremos unos tops de tanto de tanques, de healer, de personajes de daño Pero sí que os voy a dar unos consejitos para cómo podéis utilizar cada tanque y a mí cuáles me están sirviendo más Porque siempre, entre todos los que hay, hay unos que me sirven más que otros, pero bien utilizados Porque si metes un tanque en un equipo incorrecto, pues no te va a dar el resultado esperado Entonces, vamos a ir viendo uno por uno y os voy a dar consejos de los personajes tanques como tales Y otros que no son tanques, pero que se pueden meter como tanques en batallas muy específicas o en equipos muy específicos Por ejemplo, vamos a empezar, vamos a ir a la galería, dentro de la galería tenemos todos los personajes y vamos a ir pasando uno por uno Vamos a dejar alguno para el final, ya veis que no tengo todos Y vamos a empezar por ejemplo con Abel Abel es un personaje que yo no le llevo en mi equipo titular, pero sí que hay ciertas batallas, ciertas etapas Dentro de la historia o en alguna, o en la torre a la hora de seguir avanzando en contenido Que su ataque número uno, el que pone escudos, te puede salvar de pasar esa batalla o de avanzar Solamente lo vamos a llevar en la posición 4, junto con otro tanque, para que nos ponga esos escudos en un momento dado Empezamos el combo, que tire la habilidad 1, que nos ponga los escudos y con eso poder pasarlo Depende de la pantalla, a lo mejor lo podéis llevar como tanque principal Pero no es un tanque principal que yo suelo utilizar Pero sí que esta habilidad está muy 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 fuerte, porque como bien pone aquí, aparte de hacer daño Al mismo tiempo, concede un escudo a todos los aliados que volquea el daño una vez y dura 5 segundos Chicos, para utilizar esta habilidad, os recomiendo que hagáis las etapas manual Y que la tiréis justo antes de que el equipo contrario vaya a tirar su combo Porque si la tiráis mucho antes, no sirve de nada Tenéis que esperar a que el equipo contrario llene su barra de combo, la barrita azul Y una vez que justo la tire, empezar vosotros el combo con otro personaje Y acto seguido tirar los escudos de Abel Porque así, cuando ellos empiecen el combo Los escudos te van a bloquear el daño una vez Con lo cual vas a reducir mucho daño Pero siempre tenéis que tirarlo justo antes de que el contrario, el rival ataque ¿De acuerdo? Esa es la forma correcta de utilizar a Abel Porque si no, ya os digo, que como se pasen los 5 segundos o como tal No sirven de nada los escudos Tirar por tirar con Abel el combo y meter los escudos Ya os digo que no vale de nada Bien, vamos a pasar al siguiente personaje El siguiente personaje, y para mí, es mi tanque principal y el que más estoy utilizando Es Best Tanker ¿Por qué? Como ya he explicado en algunos directos y en vídeos anteriores Lo llevo sobre todo por su habilidad número 2 Que la tenemos que poner en la posición 2 del combo Que lo que hace es, gira sobre sí mismo originando un gran tornado Que golpea 7 veces a todos los objetivos dentro del alcance Infligiendo un 455% de daño de ataque a los objetivos Cada golpe tiene un 10% de probabilidad base de aplicar un segundo aturdimiento Entonces, ¿qué te hace? Te los junta a todos y tiene probabilidad de aturdirles Si la subimos en el nivel 3, obtiene una superarmadura durante el uso de la habilidad Es decir, superarmadura no puede ser derribado Es decir, no le pueden cortar el ataque Con lo cual, chicos, nos va a venir súper súper bien A día de hoy, es mi tanque titular Aunque en algunas pantallas, en algunas misiones Lo estoy cambiando por otros para hacer otras combinaciones Porque igual necesito poner los escudos de Abel O ahora otras cositas que vamos a ir viendo Pero sí que en la mayoría de las veces Es el tanque que a mí mejor me está funcionando Ojo, con la combinación que yo llevo No tiene por qué ser Por eso no he querido hacer un top Simplemente explicar para qué sirve cada uno Y cómo los podéis utilizar O cómo lo podéis utilizar mejor Sin alargarme demasiado Puede ser que vosotros estéis utilizando otro Que encajéis y que hagas sinergia con vuestro equipo Y os esté funcionando muy bien Como va a ser Makoto Que ahora vamos a ir a verlo más adelante Bien, pues este sobre todo, sobre todo Por el tema ese También su pasiva muy atentos Porque al empezar el combate Por cada punto extra de velocidad O tienes un 0,3% de reducción de daño No puedes superar el 30% Y dura hasta que termine el combate Es decir Cuanta más velocidad tenga Pues bueno Se va a poner Un 0,3% de daño extra Hasta un 30% máximo Tenerlo muy en cuenta también Porque eso es importante A niveles bajos Cuando estamos empezando el juego No Pero a niveles altos Eso puede marcar la diferencia Entre pasarte una pantalla O no pasártela Muy importante Y muy buen tanque Para mí Uno de los mejores Vamos a pasar al siguiente Y el siguiente Es Blanca Vale Blanca no es un tanque como si De hecho podemos ver Que es un luchador Es un luchador Pero lo podemos llevar como tanque ¿Cómo lo vamos a llevar como tanque? Diréis Este se ha vuelto loco No Vamos a llevar un equipo muy rápido Y lo que vamos a hacer va a ser O bien Atacar primeros O tener muchas veces El ataque Número uno de Blanca Del combo Este Vale La electricidad Para stunearlos A los contrarios Y aparte también hace mucho daño Entonces Vamos a llevarlo lo más fuerte posible En un equipo Lo más rápido posible Por ejemplo Con Kami O con Chun-Li Y vamos a utilizar Como habilidad uno del combo Es decir Empezamos con otra Y luego la habilidad uno Siempre la de Blanca Para stunearles Lo podemos utilizar Como muy rápido Cuantas más veces mejor O como he dicho antes Justo cuando vaya a empezar el combo El equipo contrario Cuando empiece Tirarlo Porque Podemos cortarles el combo Con esta habilidad Entonces Para mí Un tanque muy bueno Tiene La O sea La habilidad De Stunearles Y electrificarles Que hace mucho daño Pero es que también En la pasiva Vale Vamos a ver Por aquí Tiene Vamos a ver Obtienes una acumulación De electrificado Al empezar el combate ¿Qué quiere decir? Pues bueno Esto lo podéis leer Electrificado Contraataca cuando te atacan Infliquiendo un 20% de daño De ataque Detrolo por cada acumulación El contraataque Tiene un 15% de probabilidad De consumir una acumulación De electrificado Electrificado Dura 15 segundos Tiene un límite De 10 acumulaciones Y no se puede disipar Entonces También está bastante bien Porque lo vamos a llevar En la línea principal Que le van a atacar muchas veces Y Blanca Va a poder contraatacar Con lo cual Tenerlo en cuenta Si no lo estoy utilizando Yo sé que Blanca Es un personaje Que la gente no lo mete En los equipos Porque no lo ven Como un luchador Y tampoco como un tanque Pero la manera correcta De llevarlo Es más como un tanque O en Depende de qué ocasión Como un off-tank Llevar un tanque principal Y llevarla a ella O a él Como segundo personaje ¿Vale? Probarlo Y me comentáis A ver qué os parece Porque seguramente Eso os va a ayudar A pasar Depende de qué etapa Vale Siguiente personaje Siguiente personaje Y para mí Otro de los tanques Muy muy bueno Para mí Mi segundo personaje El primer best tank Y el segundo titular Puede ser Onda Uno de los personajes Que más defensa tiene del juego Y que más vida tiene del juego Con lo cual Podemos hacer Una combinación Muy 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 dura Para depende de qué etapas Con Onda Meterla ahí de tanque Y que sea Muy 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 rocoso Siempre llevándolo Con las energías adecuadas Como ya he explicado En muchas ocasiones Con el tema de las amistades Y con el tema de De los bonos Podemos hacer un Onda Que sea muy 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 rocoso Durante tres segundos Tiene un 50% De probabilidad Base De infligir Aturdimiento Al objetivo Durante tres segundos No va a hacer mucho daño Pero depende El tanque O el personaje Que lleve el equipo contrario En la primera línea A lo mejor A lo mejor nos interesa Stunearlo Podemos stunear con ese Con Blanca Seguir stuneando Es decir Les podemos tener Inmovilizados Durante mucho tiempo Y aprovechar con otros personajes Puede ser Chun-Li Puede ser un Maz-Ryu Para reventarles Y eliminar A alguno de los enemigos Entonces también Es un personaje Muy muy bueno Luego En la pasiva Tiene la desesperación Que es activada Cuando los puntos de salud De Onda Son menores del 20% Intervalo de activación 30 segundos Es decir Se activa cada 30 segundos Una pasiva muy buena Porque lo que hace La desesperación Es aumentar la resistencia Al daño Un 30% Y otorga resistencia Al daño En los dos primeros segundos ¿Qué hacemos con esto? Pues una vez que nos salte Esa pasiva Tenemos que aprovechar Para activar la curación Del X-Move Para subirle todo lo que podamos La vida a Onda Y que otra vez aguante Hasta intentar poder tener Otra vez la pasiva esta O ganar la batalla Porque es difícil Que pasen esos 30 segundos Y también la habilidad 3 3 Depende de que combos Puede ser muy buena Porque lo que hace Es se pone un escudo Es una serie de golpes De 5 golpes Golpea al enemigo Más cercano Infligiendo daño Igual al 586% Del ataque Y también activa Un muro de balas Chicos Que esto es lo importante El muro de balas Que dura 8 segundos Y puede bloquear Hasta 5 ataques a distancia Cuando nos enfrentamos A Giles A Poison Que son complicados De pasar Meter a Onda Y meterle con esta habilidad Para que pare Esos ataques a distancia Y nos dure más En la batalla Si vamos con un equipo Empezamos nosotros Lo que es el combo Y metemos esta habilidad Nos va a ayudar Muy mucho A pasar Esa etapa ¿Vale? Contar con eso Chicos Leerlo Y utilizar bien A los personajes Onda Para mi El segundo mejor A día de hoy O por lo menos El segundo que más Resulta me está dando Zangief Me parece un personaje bueno Pero de momento No lo estoy utilizando Porque tiene Tanto Su pasiva Como su Habilidad Uno Que me parece que también está muy bien Que lo que hace es meter burla en el enemigo Es atrapa al objetivo más cercano Para asestar 3 golpes Infligiendo daño Igual al 312% del ataque Y tiene un 75% Una probabilidad muy alta Base De infligir burla A todos los enemigos Durante 8 segundos ¿Y qué hace con la burla? El objetivo Se ve obligado a atacar Al enemigo Que está burlándose ¿Qué van a hacer? Atacar a Zangief Con lo cual ¿Qué vamos a hacer? Meterle Un muy buen equipamiento A Zangief Con mucha vida Intentar tenerle bastante subido Meter algo de cura Para que aguante Meter las burlas Y que aguante Y con el resto del equipo Tenemos que ir Pum 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 Haciendo daño Haciendo daño Para reventarles Entonces Muy buen personaje Probarlo Yo no lo estoy metiendo En mi equipo titular Pero cuando lo he metido Me ha funcionado Y me parece otro tanque Que es bastante bueno Si lo tenéis Le podéis dar amor Porque os va a funcionar La siguiente Makoto Es un personaje Que no consigo encajarlo En mis alineaciones Hay gente que me está diciendo Que es muy buena Y que le está carrileando La cuenta Chicos Si tenéis Una composición Con Makoto Por favor Hacérmelo saber En los comentarios Y más de decirme Si es buena O no es buena Que hay gente que me dice Si es muy buena Con quien lo estáis llevando Y como la estáis utilizando Porque sé que Tiene la habilidad Que te ponen los escudos Sé que Hay gente que la está utilizando Y dice No, no Es que es un mejor tanque del juego Yo de momento No le estoy sacando partido Porque no la estoy llevando En mis composiciones O no sé muy bien Cómo encajarla Chicos Es la única Que me está costando Un poco Ver cómo encajarla Dentro de un equipo Y sé que las habilidades Que tienen No son malas Pero de momento Yo creo que tengo Otras preferencias Otros que me han ayudado más O creo que son mejores Pero si vosotros La estáis utilizando Por favor Hacedmelo saber En los comentarios Y así Con qué equipo lo lleváis Y así todos podemos saber Cómo utilizar correctamente A Makoto Bien Vamos a seguir Por aquí no tenemos ninguno más Hugo Es un personaje Que lo he probado Pero tampoco me está dando Muy buenos resultados No sé muy bien Con quién meterlo Tengo que hacer un equipo de fuego Es probable que al hacer Un equipo fuerte de fuego Que quiero subir un vídeo Para enseñaros Pueda tener alguna utilidad Y lo podamos meter Pero de momento No lo estoy utilizando Adon En un momento dado Tampoco es tanque Pasa un poco como blanca Pero lo podéis llevar O sea Lo podéis llevar como Off-Tank ¿Vale? Por el tipo de habilidades Que tiene Los ataques También Lo aproveché Al principio bastante Pero es un personaje Que lo estoy dejando Un poquito más de lado También igual Porque es de fuego Y ahora mismo De fuego No estoy utilizando nada Estoy utilizando más Equipos De viento Y de trueno Pero también es un personaje Que podéis llevar como Un Off-Tank Dependiendo Si los personajes que tenéis Si estáis empezando Y tenéis a Adon Pues lo podéis utilizar Y por aquí Bueno De estos Yo no estoy utilizando nada La verdad Estoy esperando A obtener A Fashion Blanca Que es un tanque Y que tenemos que probarlo De momento No os puedo contar nada Y como bonus track Os puedo decir Que podéis utilizar A Mr. Bison Por su pasiva Que está rotísima Yo no sé Esto lo van a nerfear Seguro chicos Porque es que No tiene ningún sentido Y es que Al entrar en batalla Lanza un ataque Que inflige Un daño de alma Igual al 144% Del ataque A todos los enemigos Antes de sufrir daño letal Si hay aliados Subvivientes Es decir Antes de morirse Si tenéis algún aliado Que está vivo ¿Qué va a pasar? Que Mr. Bison Se vuelve inmune Al daño durante 3 segundos Después de restaurar El 40% de EPS máximos Libera Retuntu de Inferno Que causa un daño de alma Del 265% del ataque Cuando lo libera ¿Qué pasa? Que no le pueden curar Con lo cual Como le vuelvan a matar Porque lo podemos llevar de tanque Otra vez lo vuelve a liberar Si le vuelven a matar Otra vez lo vuelve a liberar Y así hasta que acabas Con el equipo contrario O sea Lo podéis llevar así Con todo personajes de ataque Y hacer muchísimo Muchísimo daño Porque no va a morir nunca Mr. Bison Y le pueden revivir Todas las veces Es que no tiene un cooldown Esta habilidad Yo creo que Lo van a enosfear Y le van a meter un cooldown Pues de 10 segundos De 20 segundos Porque no tiene ningún sentido Que se venga a revivir Cada 2x3 Porque es que Es que revienta El equipo contrario O te cargas a los de atrás O es imposible Y hacer un equipo Que solamente ataques A los de atrás Es que es muy difícil Muy difícil Porque generalmente Son los personajes Más blanditos Que hay en el juego Con lo cual Acabarías tú muriendo Antes que el contrario Para mí Estos son los tanques Que más estoy utilizando Como bien he dicho Mr. Bison todavía no lo tengo Lo quiero tener para probarlo Pero para mí Fundamental Best Tangief Y Onda Son los dos Que más le estoy dando Por bueno Juego Los que más estoy metiendo Y luego como un tercer tanque Que tampoco es tanque del todo Lo que he comentado de Blanca No lo sé chicos Comentadme vosotros Cómo estáis haciendo Qué composiciones estáis llevando Si esto os puede ayudar También Dejadmelo Hacérmelo saber En los comentarios Y nada chicos Si os ha gustado Pues dadle un fuerte like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego